El doctor Leonel Arguello, del Comité Científico Multidisciplinario, reafirma que la segunda ola de contagios de la pandemia ya está en nuestro país, enfatizando en la gran cantidad de personas que no se protegen ni se preocupan por hacer algo para bajar el nivel de gravedad de la situación. Queremos informarles que la segunda ola va hacia arriba. Seguimos teniendo una gran cantidad de casos y de fallecidos. Tenemos que parar el contagio. O sea, nuestra consigna debería ser basta ya de contagio. La COVID-19 no es un juego. La vida humana se respeta. Nadie tiene derecho a quitarle la salud a otra persona, ni mucho menos a ponerle en riesgo de contagiarse y adquirir la enfermedad que más daño nos ha hecho en los últimos 100 años. Después de un año de pandemia no se puede alegar ignorancia. Contagiar a una persona es una responsabilidad enorme porque te llevas la salud de una persona y de su familia, le incrementas sus gastos económicos, aumentas su sufrimiento humano y lo dejas marcado de por vida. Es necesario decir basta ya de contagio. No tienen ningún derecho, pero especialmente vos sos el que decidís si participas o no en una aglomeración, en un molote o en un lugar donde no se respeten las medidas preventivas. Mientras tanto, en el informe del Observatorio Nacional reporta que en la semana del 13 al 19 de mayo, siete niños fueron hospitalizados con sospecha de COVID-19, por lo que el doctor Álvaro Ramírez comenta que la población infantil siempre ha estado expuesta a esta enfermedad. Los niños han estado propensos con todas las cepas, con las diferentes cepas. El detalle es que tal vez no está conformado todavía que la cepa hindú, que es la última que se ha reportado responsable de los bloques en la India, ya esté en Nicaragua. O sea, hay muchas otras cepas también que estarían más cerca de llegar, como la brasileña o la inglesa misma, estaría más de chance de estar o la sudafricana. Es muy difícil en el tema de los niños, porque incluso a nivel internacional los niños están con menores de seis años. No se les requiere que tengan que usar mascarilla y se les permite mayor circulación. Entonces, es más difícil la protección, fundamentalmente evitando el contacto con personas infectadas de COVID. Pero como la gran mayoría de los transmisores son gente asintomática, entonces en temas de prevención de contagios es muy difícil. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.